Vamos a charlar en relación a los chicos cómo realizan actividad física y la importancia que tiene la misma para llegar a una vida saludable. Pensemos que uno de los problemas de salud más significativos que hay en el mundo en este momento es el sedentarismo en todas las etapas de la vida y eso se traduce en enfermedad en los niños. Uno de ellos la obesidad infanto-juvenil que viene aumentando en forma muy significativa en todo el mundo con una transición empezando más en los países en desarrollo, los países desarrollados pero que fue pasando progresivamente a los países en desarrollo como el nuestro y desde esa obesidad de infanto-juvenil junto al sedentarismo fueron apareciendo enfermedades en adultos jóvenes que antes las veíamos en edades más grandes cuando se veía una diabetes alrededor de los 50 de los 60 años ahora se empieza a ver a los 30 a los 40 diabetes de tipo 2 o incluso a los 20 y algo de años que se ven diabéticos de tipo 2 por marcado aumento de la masa grasa y esa obesidad que se viene arrastrando desde muchos años pero no solo la diabetes también la hipertensión también la dislipemia también la enfermedad cardiovascular en su conjunto y a todo esto agreguemos el contexto del COVID de la pandemia del COVID que todavía no termina de pasar que ha hecho que estas enfermedades crónicas sigan siendo una explosión de problemas. Pensemos que los niños desde sus primeras etapas desde que nacen es el rol de los padres juega un punto central para que ellos desarrollen aprendan y conozcan a la actividad física desde que lo ven el ejemplo los padres hasta que ven de que realiza actividad física en la vida diaria que sube y que baja una escalera pueden ser ejemplos fundamentales para que el chico los vaya incorporando desde un padre cuando realiza ejercicio moviendo o levantando a un bebé hasta la práctica correr jugar con ellos y que esos juegos involucren son movimientos es clave para que ellos puedan ir desarrollando en todas sus etapas su naturalidad con una práctica física inicialmente. Después no tenemos que olvidarnos de lo lúdico del juego de la importancia para el desarrollo social el desarrollo psíquico y el desarrollo físico todo esto tiene mucha importancia para el niño puede alcanzar aspectos de su desarrollo social psíquico y físico a partir de la práctica de un por ejemplo de un juego de una práctica física y del intercambio de la con todo su grupo social el intercambio con amigos el intercambio con los compañeros o con una práctica deportiva es fundamental para el desarrollo integral del chico pensemos que desde esto y para evitar esta transición y evitar estos problemas que decíamos de la enfermedad tenemos que trabajar en que el chico desarrolle un hábito físico desde la más temprana edad posible y si no lo hizo antes fomentar a que lo vaya haciendo en forma progresiva desde el momento que sea un chico que ya vemos que detectamos que tiene obesidad o que tiene algún problema de sedentarismo porque por ejemplo tiene demasiadas horas de televisión demasiadas horas de videojuegos y eso no se y eso quita tiempo y no realiza ninguna actividad física una transición progresiva es indispensable para conseguir que el chico vaya desarrollando un hábito físico y vaya saliendo de esas de hábitos sedentarios el congeniar esto con un plan nutricional guiado por un especialista de ser posible es clave para ir saliendo de esa situación de enfermedad en síntesis la actividad física es una herramienta clave para que el chico pueda contener un desarrollo físico psíquico y social en forma completa en forma integral juega un rol fundamental si no lo venía haciendo que intentar que lo desarrolle en cuanto se pueda lo antes posible mejor y en forma progresiva si no tenía la costumbre de hacerlo y la familia tiene un rol clave para que esto se desarrolle desde el desde el ejemplo no sirve con que le diga yo le digo que haga y no hace si tampoco ve un ejemplo en el resto de la familia un trabajo integral para que el chico entienda e incorpore el concepto vea el ejemplo de padres y a partir de eso lo desarrolle es clave para su desarrollo completo desde ahí desde el juego desde esa práctica pasar a la competencia pasar a la integración en el deporte son etapas progresivas que los iremos viendo sucesivamente en otros programas